Dos muchachos en moto, prácticamente en el mismo lugar, sin robarle nada, sin pretender robarle nada, la golpearon duramente. Hubo testigos. Para ser un símbolo así, yo prefiero no ser símbolo, te digo por qué. Pero estoy pasando mal y no es justo que ahora me tenga que poner un custodio, que me tenga que ir al baño con un custodio, que tenga que ir al trabajo con un custodio. Yo voy a perder mi libertad de esa forma, yo no quiero. Y aparentemente, por lo que estoy escuchando, voy a andar con una persona acompañada. Cuando salí del trabajo, me estaban esperando y, bueno, me atacaron dos chicos. Vinieron de la mano contraria, porque estaban mirando para el lado del colectivo y, bueno, venía por arriba de la vereda del moto y uno se avanza, tiró arriba mío y me tiró al piso. Y me empezó a pegar patadas y a golpearme. Y el otro lo estaba esperando en la moto para irse. Yo gritaba, porque gritaba mucho, grité fuerte y la gente salió. Salieron todos los vecinos y un auto que pasaba por ahí se paró y dejaron de golpearme los chicos para escaparse. Y el señor me llevó al dispensario, porque yo trabajo a media cuadra de lo sucedido. ¿Qué tipo de golpes recibiste? Patadas, patadas en las piernas, en las manos y me arrastraron. Porque nosotros estamos bloqueando hace dos meses el predio Monsanto. Y hace dos días yo tuve una denuncia de amenaza de muerte. Me dijeron que me iban a despachamar los sesos por Malvinas. Y bueno, y ahora me pasa esto. O sea, y tanta inseguridad y tanta violencia que hay. Estamos defendiendo el derecho a la salud y a la vida. ¿Estas personas te dijeron algo antes de golpearte? No, no me dijeron nada. No me dijeron nada, pero suficiente el mensaje que me dieron con los golpes. Yo no sé si yo le pido, si Monsanto tiene algo que ver con esto, le pido que por favor, que cese con los golpes, las amenazas, que nosotros vamos a seguir en el predio, vamos a seguir bloqueando hasta que ellos no se vayan. Yo no sé si es de ahí o no, pero yo le pido a la gente de Monsanto que por favor, que basta, que basta, que yo no me voy a ir de ahí, los compañeros tampoco. ¿Tienes miedo? Sí. Claro que tengo miedo. ¿Cómo no voy a tener miedo si me están pasando cosas feas? Sí tengo miedo, pero yo voy a seguir en la lucha. Tengo miedo, tengo bronca, tengo impotencia. Porque no sé, dijeron que me iban a borrar los sesos, me iban a pasar los sesos por Malvinas, ahora me pasa esto y sí que tengo miedo. Pero voy a seguir en el predio, vamos a seguir defendiendo nuestros derechos, porque yo sé que estamos haciendo bien. Más allá de todo lo que me está pasando, estamos haciendo bien. Bueno, esta semana la verdad que ha sido pródiga en hechos de inseguridad, de lo que mostrábamos que pasó en Villesquiu a un señor que fue salvajemente torturado para robarle. Ahora hay que agregarle este otro episodio, de naturaleza distinta hay que decirlo, porque Sofía Gatica es una persona muy conocida por su actividad, porque además, ustedes la vieron ahí, recuerdan cuando ella misma prácticamente se puso delante de la guardia de infantería para impedir que corrieran a los manifestantes allá en Malvinas, Argentina. Ella recuerda que fue amenazada y ahora vuelve este episodio de los golpes. También sugestivo, aunque no le dijeron nada, tampoco le robaron la cartera. Digo, ha sido esta semana muy dura desde el punto de vista de la seguridad de las personas. Y en este caso estamos hablando de una militante por el ambientalismo, conocida por su trayectoria y su lucha en Barrio Tuzangó, premiada incluso internacionalmente. Uno se pregunta a esta altura qué esperan las autoridades para darle una protección, para darle una vigilancia, para que no tenga que padecer este calvario de constantes amenazas. Cambiamos de tema, vamos a hablar ahora de un incendio que hubo en una vivienda de Barrio Crisol. Murió una mujer de aproximadamente 90 años. Afortunadamente pudieron salvar a personas...